Se comen las papas con huevos fritos, se comen el mundo, se comen los escenarios. Estos chicos son capaces de comerse absolutamente todo. Solo tengo un corazón para el romperse, y tan solo una vida para quererte. Esa noche nunca quise que acabara, pero lo bueno por desgracia pronto acaba. Ella no escuchó el ritmo de las olas, solo siente el baile como ella sola. Y sintió la brisa que nos da la costa, que es maravillosa. Otra vez en mi cuarto con la soledad, otra vez pensando en ti sin parar. Ya ves que esta historia iba a terminar, vida mía, te logro olvidar. Ya no me valen tus palabritas, de que me sirve que sea la más bonita. Y estar contigo todo vivido, mi cabecita lo echa a los olvidos. Ya no me valen tus palabritas, de que me sirve que sea la más bonita. Y estar contigo todo vivido, mi cabecita lo echa a los olvidos. En una calle blanca, asoma por tu ventana, que dejaba yo abiertita, allí nunca pasa nada. En una calle blanca, cuatro estrellitas y dos hadas, sosteniendo un gran velo, iban a cubrir tu cama. Brillantes cristales caían de sus alas, brillantes cristales en ti reposaban. Su cuerpo del mundo, acuno a esas hadas, sonriendo dormía, mientras le besaba. También es humano, hoy yo de plata, belleza infinita, en la calle blanca. Quiero ser una ave que se va, sin miedo a regresar. Sobrevolando soles, lunas llenas, quiero ser silencio sobre el mar, para poder calmar, toda la brisa que esconde esta pena. Sé que algún día volverá tu mente a atravesar, todas las sensaciones que escondían. Aquel lugar donde encontramos nuestra perdición, donde paseamos todo nuestro amor, donde el invierno se volvía eterna primavera. Fue ese lugar, donde soñábamos permanecer, cuando la luna fuera a descansar, donde el silencio se volvía bello entre tus brazos. Aquel lugar, fue ese lugar. Escribo tu nombre y el mío, en el cristal de un coche, muy sucio, no es mío, dibujo corazones, no estoy aburrido, es que tengo razones. Te canto canciones de amores, te escribo poesías, ramitos de flores, te mando todos los días, gitana, no llores, que tú eres mi alegría. Y cuando llega la noche, mirando tu foto, la voz se me rompe, la voz se me rompe. Olé, 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 olé tus ojos, olé, olé, olé tu boca, olé, 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 olé tu risa, tus manos me tocan y me vuelvo loco. Hola, tita, soy el chico de la poesía, tu fiel admirador, y aunque no me conocías. Hoy en noche de sexo, voy a enamorarte de la linda. Hoy en noche de sexo, voy a cumplir tu fantasía. Hoy en noche de sexo, voy a enamorarte de la linda. Hoy en noche de sexo, voy a enamorarte de la linda. Cantía una moneta de sueño, como la arena de una playa malagueña. Rodeado de las olas, crecía en su silencio, en la arena, como la arena de una playa malagueña. Te quiero, con sabor a malagueña, te amo. Tú eres la arena, la arena que no arrastra la maría. Te quiero, con sabor a malagueña, te amo. Tú eres la arena, la arena que no arrastra la maría. Olé, olé, que te quiero, olé, que te amo, olé, que te anhelo. Olé, si no tengo magia dentro de mi alma, yo me desenfeo. Olé, olé, que te quiero, olé, que te amo, olé, que te anhelo. Olé, esos son los soles, que a ti y a la casa les dejan poder. Yo me moría por ti, tú eras todo mi universo Lo que me hacía vivir, era poder darte un beso Era sentir junto a mí, la calidez de tu cuerpo Yo me moría por ti, por tu querer andé ciego Solo vivía por ti, pero tu amor no era cierto Y aunque muy tarde lo vi, me desperté y comprendí Que todo aquello era un juego Yo me moría por ti, pero ya no me muero Mi sentimiento por ti, con el viento se fueron Yo te quería morir, yo te quería morir Pero ya no te quiero Y yo me moría por ti, pero ya no me muero Mi sentimiento por ti, con el viento se fueron Yo te quería morir, yo te quería morir Pero ya no te quiero No Veneno que me atrapa, que me anula y me domina Que me llena de alegría cada día Y ya no sé qué va a pasar Ella es la fantasía, que me consume noche y día Como fuego que me quema Sin su beso ya no existe nada más Ya no sé lo que puedo hacer Mi corazón se va a enloquecer Y sin quererlo me engaña una vez más Ay corazón, son, son Quisiera ver si no va a verme loco Ay corazón, son, son Esa mirada me va a matar Ay corazón, son, son Sin ti mi vida todo sabe a poco Ay corazón, son, son Quiero esos besos que no me das Siento que tu corazón Ya no late más por mí Siento que todo el amor Que me daba lo perdí Dime qué es lo que hice mal para hacer Un capítulo olvidado Y dime quién ocupa mi lugar Y te alejas de mí Cantando por tanto Me acuerdo de ti Y tú mientras tanto Te olvidas de mí Cantando por tanto Me acuerdo de ti Y tú mientras tanto Te olvidas de mí Dime, dime, dime Dime qué será mejor Dime, dime, dime Si estamos juntos los dos Porque cuando tú estás lejos Se me parte el corazón Dime, dime, dime Dime qué será mejor Dime, dime, dime Si estamos juntos los dos Porque cuando tú estás lejos Se me parte el corazón Me bruja con la mirada Cuando pasas por mi lado Y es que no puedo negarlo Y es que no puedo negarlo Que tu cuerpo es un pecado Te tienes enamorado Porque vueles a inocencia Creo que me ha vuelto loco Porque pierdo mi paciencia Solamente una manera de sentir Es que yo te quiero Solo para mí Dime, dime, dime Dime qué será mejor Dime, dime, dime Si estamos juntos los dos Porque cuando tú estás lejos Se me parte el corazón Dime, dime, dime Dime qué será mejor Dime, dime, dime Si estamos juntos los dos Porque cuando tú estás lejos Se me parte el corazón No, no, no Ya no caigo más en esa trampa No, no, no Porque no eres pura Y no eres buena compañera No, no, no Ya no caigo más en esa trampa No, no, no Porque no eres pura Y no eres buena compañera Tírame Y dímelo en la cara Porque vienes a verme Cuando aquí te vienen ganas Estás en mi vida Y a mí no me dicen nada Yo ya no quiero Tu amor, así no lo quiero No, no, no Tú me has hecho daño Tú me has hecho daño Tú me has dado mucho, baby No, no, no Ya no caigo más en esa trampa No, no, no No, no, no Porque no eres pura Y no eres buena compañera No, no, no Ya no caigo más en esa trampa No, no, no No, no Porque no eres pura Y no eres buena compañera Todavía Ando buscando la salida De este laberinto Que alguien me dio un mapa Porque me he perdido Y ya no sé cómo se camina Si no voy contigo Intento Volar Pero no llevo alas Se me quedaron tantas cosas En tu cama Que siento que hasta el tiempo Se me escapa Me cantan Tus palabras en mi madrugada Y el viento trae desde tu casa Esta melodía Que no acaba Y miights